Muy buenos días queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta nueva mañana donde seguimos estudiando la palabra del Señor y donde seguimos estudiando el libro de primera de Tesalonicense, ya vamos llegando a la parte final del libro de primera de Tesalonicense y hoy día hacemos un cambio drástico, ya habíamos hablado mucho de la iglesia de Tesalónica cómo se formó, cómo creció, cómo contó las pruebas, el dolor, el sufrimiento, lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo por la obra, por amor a la obra y amor a las almas y hoy día tenemos una enseñanza que está como fuera de lo que ya hemos hablado anteriormente pero que es muy útil, que fue muy útil en su momento para la iglesia de Tesalónica y hoy día viene a ser útil y a bendecir y a fortalecer su vida y mi vida y vamos a leer primera de Tesalonicense capítulo 4 de los versículos 13 al 18 primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 13 al 18 y habla sobre algo que nosotros amamos, algo que nosotros anhelamos con nuestro corazón y con nuestra alma que es la venida de Cristo dice así su palabra, leemos el nombre del Señor Jesús tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor para que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras esos son unos versículos que son conocidos por nosotros que normalmente cuando alguien parte de esta tierra, cuando alguien fallece compartimos estos versículos como para dar esperanza de una u otra forma a los que no conocen al Señor pero en realidad esta palabra viene a ser para nosotros mismos para nosotros los que a lo mejor pensamos cosas, los que idealizamos cosas los que imaginamos cosas, como será el mañana como será ya la vida cuando no estemos en esta tierra que pasará cuando nuestros días acaben aquí en la tierra y quiero partir de la siguiente forma poniendo el contexto de cómo se desarrolla esta historia y todo parte recordemos que una vez que Jesús murió en la cruz resucitó al tercer día fue al trono del Padre y el día vive en cada uno de nuestros corazones después de eso los discípulos comenzaron a predicar en distintas partes y recordemos que fue la conversión del apóstol Pablo y él empezó a predicar el Evangelio en todo lugar de forma extraordinaria y en este proceso aún había gran parte de la primera generación después de Cristo me refiero desde el año cero y estaban naciendo y comenzando a crecer ya la segunda generación de la humanidad hablando del tiempo que estaban viviendo y resulta que la gente comenzó a fallecer comenzaron a pasar los años y comenzaron a morir algunos tal como es hoy día a lo mejor a lo mejor no en un accidente de tránsito a lo mejor no por distintas cosas pero si comenzaron a fallecer por su edad y la gente comenzó a pensar y a decir si Cristo aún no viene porque esperaban la venida de Cristo así como usted y yo la esperamos porque Cristo lo prometió una vez que fue al cielo dijo yo volveré por cada uno de ustedes iré a preparar morada en el cielo para cada uno de vosotros y la iglesia de Tesalónica le esperaba así como nosotros le esperamos el día de hoy pero algunos comenzaron a morir y la gente se preguntaba ¿y qué pasará con los que mueren? ¿qué pasará con los que ya no están en esta vida, en esta tierra? había interrogantes había preocupaciones aquí en la foto del Pablo sabiamente inspirado por el Señor comienza a dar palabras y comienza a hablar de la venida del Señor y dice que no se entristezcan no se entristezcan y que no ignoren acerca de los que duermen es decir acerca de los que ya murieron acerca de los que ya no están en esta tierra lo dice el primer versículo tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza y esto es clave y fundamental primero va para nosotros ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿cuál es nuestro rumbo? ¿cuál es nuestro nuestro destino final? ¿cuál es el suyo? ¿cuál es el mío? sin lugar a duda que es el reino de los cielos estar junto a nuestro Padre nuestro Creador y poder verle cara a cara poder honrarle y alabarle por toda la eternidad pero vamos a tener que sufrir distintas pruebas distintas persecuciones como las que pasaron anteriormente el apóstol Pablo o sus ayudantes para poder bendecir a la iglesia de Tesalónica pero hay una que duele mucho hay una que a muchos les cuesta superar que es la muerte de un ser querido de un familiar de un hijo de un hermano de un esposo de una esposa de un abuelo de un padre pero Dios viene a decirnos a los que en él hemos creído dice en los versículos más abajo a los que creen en mí Dios nos viene a decir en esta hora a los que confiamos en él a los que creemos que él vino a la tierra que él murió que él resucitó y hoy día vive en nuestros corazones hay una esperanza viva para cada uno de nosotros cuando nuestros días se termina en esta tierra no es el final no es el final sino que es el tiempo que tenemos que esperar hasta que Cristo venga para que podamos despertar estar junto con él en su venida y podemos gozar la bendición y la misericordia del Señor por eso no es en vano lo que hagamos en esta vida no es en vano lo bien que queramos estar no es en vano el bien que queramos hacer no es en vano cuidarnos no es en vano protegernos no es en vano hacer lo correcto no es en vano hacer lo moral lo bueno lo ético en nuestra vida no es en vano practicar la palabra del Señor no es en vano practicar misericordia porque Cristo viene por cada uno de nosotros y yo espero con todo mi corazón que usted y yo todos nosotros ya sea que estemos vivos o que estemos muertos si estamos muertos que podamos despertar en la venida de Cristo en primer lugar nosotros los que estamos durmiendo los muertos y si estamos vivos que podamos despertar en segundo lugar pero que podamos estar en el reino de los cielos con el Señor eso es lo importante eso es lo que fortalece y bendice día a día nuestra vida en nuestro corazón porque el Señor porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero si yo me voy de esta tierra si mis días se acaban en esta vida yo quiero irme con Cristo yo quiero estar con Él yo quiero estar durmiendo ahí para esperar que Él venga por mí y cuando Cristo venga seremos los primeros en resucitar pero si estamos vivos luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado los que estemos siendo el remanente la iglesia de Cristo en la tierra arrebatados juntamente con ellos con los que ya duermen en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras sea que moramos como dice el apóstol Pablo sea que vivamos del Señor y para el Señor somos hagamos el bien hagamos misericordia cumplamos su ley cumplamos su palabra seamos unos verdaderos hijos del Señor para que ya sea que estemos durmiendo esperando por su venida o estemos aquí en la tierra y nos toque a nuestra generación podamos decir es veneser hasta aquí me ha ayudado Jehová podamos decir esme aquí Señor aquí estoy esperando de aquí estoy para ti aquí estoy contigo para que podamos estar por siempre por la eternidad en el reino de los cielos porque Cristo viene y eso lo sabemos todos es nuestra fe nuestra esperanza viva para estar firmes en esta tierra así que hagamos el bien hagamos misericordia porque ya sea que durmamos o sea que vivamos Cristo viene por su iglesia Cristo viene por cada uno de nosotros que Dios nos bendiga grandemente en esta hora y que haya sido una enseñanza maravillosa para cada una de nuestras vidas el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte quebró el poder y quebró el poder